Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Jojo Fernández con este pedazo de fiesta que me he montado. No sé lo que va a pasar, no sé si Youtube me va a silenciar esta música. Pero bueno, se me ha ocurrido hacer un vídeo tutorial. Fijaros que había pensado en hacer un vídeo tutorial. Lo he pensado ahora mismo, no creáis que, no pensáis que lo llevo yo pensando, no pensáis, mejor dicho, que lo llevo pensando hace días, sino ahora mismo digo, ¿por qué? Podría hacer un vídeo tutorial en directo por Youtube, por Google Hangout, de cómo se instala una distribución. En vez de hacer un podcast en directo, una conferencia en directo por Youtube, hacer una vídeo instalación en directo. Pero no sé configurar el OBS. Tengo que ver a mi amigo Genofonte cómo se hace y otro día que me enseñe a configurar el OBS para transmitir a Youtube, lo haré seguramente. Bueno, bueno, más sin líos, más sin líos. Vamos a empezar el tema. Desde aquí dar una nota de buen rollo a esa gente que me critica, tanto mis audios como mis vídeos, que si son muy largos, que si digo tontería, que si me enrollo mucho, que crezco, diga, yo soy así, no voy a cambiar porque no puedo cambiar, ¿no? Todos somos como somos. Si no te gustan mis vídeos, si no te gustan mis audios, simplemente pasas de largo. Pero no entras a comentar, coño, para decir que, para decir tontería, para decir chorradas o para faltar al respeto. No entres. Simplemente pasas de largo. Si es una cosa que no te gusta, te vas a ver a Auronplay, a Hola soy Germán o a We Meet You, pero no entres a los míos, ¿no? Para decir que tontería, ¿no? Para eso mejor te quedas callado. Bueno, y sin más dilatación, vamos a bajar un poquito la música, que se escuchen menos por encima. Sin más dilatación, vamos al tema. Estoy en Antargos, en Antargos Geniolinus. Antargos lanzó ayer, concretamente, una nueva instalación, perdón, una nueva ISO denominada ISO Refresh 2016, día 23. Es decir, 23 del día del 2016, el día de ayer. Cambios de esta ISO. Pues actualización de la paquetería dentro de la propia ISO, ¿no? Y voy a hacer una instalación sencilla. Esta vez una instalación dirigida a gente de normal y corriente. Es decir, que no haga particiones aparte de datos, etcétera. Sino una instalación básica. De Antargos sabéis que se conecta a internet para bajar los paquetes. Entonces, va a tardar un poquito la instalación. No por mí, ya porque me enrolle, que de por sí me enrollo, sino porque va a tener que bajarse todos los paquetes de internet. Si la puedo hacer, la puedo usar a lo mejor con un escritorio más pequeñito en vez de Genome, como siempre, para que tarde menos en bajarse los paquetes de internet. O puedo luego aligerar el vídeo a cámara rápida, si me enseño a hacerlo. Y entonces, por luego, para reducir el tiempo del vídeo. Es decir, estoy en una VirtualBox la primera vez de hace tiempo que voy a hacer una instalación, un vídeo tutorial de una instalación sobre VirtualBox, porque normalmente me gusta hacer las instalaciones en hardware real, no en VirtualBox. Es decir, que voy a probar. Si sale bien, lo dejo. Si sale mal, quito la VirtualBox y hago el tutorial en el Lenovo. Bueno, qué tontería, ¿verdad? Hacer un vídeo con música de fondo, ¿no? Me ha dado por ahí, con la mesa. Ahora he puesto música que estaba bebiendo café. Bueno, vamos al lío. Arrancamos la ISO de Antergos. Y una vez que se cargue el live, tenemos que esperar unos segunditos a que nos salga un mensajito que arriba a la derecha, a que arriba saldrá un mensajito flotante diciendo que el instalador CNG se ha actualizado la última versión. Dejamos que se actualice la última versión, porque siempre va metiendo correcciones. Y si hay algún fallo en el nuevo CNG, pues no nos va a dar ese fallo. Ya tenemos aquí dos iconos. Try it y o install. Le damos a instalar y escogemos nuestro idioma. Español en mi caso, Español de España. Aquí arriba la flechita. Seguimos para adelante. Bueno, todo está correcto. Chequeado que disponemos de al menos 8 gigas de espacio libre. Estamos conectados a una fuente de energía, a internet, y CNG está actualizado. Este instalador es precioso. Yo siempre he dicho que es el mejor instalador que podemos encontrar. El de Calamares también va avanzando mucho, pero como CNG no hay ninguno. Siguiente. Escogemos el español, en mi caso, de España. Veis que hay muchas variantes de español. En mi caso, español de España. Siguiente. Madrid me ha auto reconocido que estoy en Madrid. Y la hora también. Efectivamente, son las 1536. Siguiente. Y nuestro teclado. Spanish. Spanish es genérico, general, ¿no? Ninguna de las variantes que hay de español. Así que vamos a comprobarlo con la Ñ. Funciona perfectamente. Siguiente. Y aquí llega la madre del cordero. ¿Qué escritorio elegir? Muchos dirían, plasma, plasma, cinnamon, cinnamon, case de genome, mate, no sé qué. Yo voy a optar por genome. Perdón. Y luego, si eso, si acierto cómo se hace, acelero el vídeo para que el proceso de bajado de paquetes sea un poco más rápido. Siguiente. Y aquí es donde podemos elegir, ¿no? Por ejemplo, el Chromium Browser. El navegador Chromium, yo no lo suelo usar. Lo desmarco. Lo apago. Compartir con Windows SMB, el Samba, no lo suelo usar. También está desmarcado. No lo marco. Cortafuegos, si es aconsejable. Activamos que nos instale el cortafuegos. El flash, nada, en absoluto. El flash muere, muere ya. Muere ya y no vuelvas, pues nada. El kernel de LTS, ¿no? Me conformo con el kernel que trae. Si luego creamos el kernel LTS, es muy fácil instalarlo de repositorios. ¿Y qué más tenemos por aquí? La suite ofimática libreofi no la voy a marcar para ahorrar tiempo. Normalmente la marcaría. Pondría el botoncito aquí para marcarla, para que se instale. No la voy a marcar, repito, para ahorrar tiempo. A elección de cada uno. ¿Suelo usar Firefox? Pues sí. Firefox lo marcamos. Bluetooth no tengo. No uso Bluetooth hace siglos. Si tenéis vosotros en vuestro portátil, vuestro PC, tenéis algún dispositivo Bluetooth, pues lo marcáis. Yo no lo voy a marcar además, que es para VirtualBox tampoco. AUR sí es recomendable para instalar cosas de AUR. Y soporte de impresión no tengo impresora, desde 2006. Lo quito. Si tenéis impresoras, dejadlo marcado. ¿Qué más? Steam no juego. No juego a Steam, nada. Tipografías Truetipa. Truetipa, no. Truetipe extra, sí es recomendable marcarlas para que tengamos todo tipo de tipografías. Normalmente yo la marcaría. Para ahorrar tiempo, repito, para ahorrar tiempo en el vídeo, la voy a desmarcar. Pero si es conveniente tenerla marcada. Yo la voy a desmarcar. Y nada más, ya que tenemos lo que queremos, pues entonces les damos pista aquí arriba a siguiente. Tenemos que aceptar que el cortafuegos va a hacer eso y tenemos que aceptar que AUR lo tenemos que poner con nuestra cuenta. Pues le decimos cerrar y aceptamos. Ahora, podemos, podemos, y no el partido político, podemos usar la opción de dejar la opción que viene por defecto perfectamente. Borrar disco e instalar antergos. Entonces él va a hacer dos particiones seguramente, raíz y ¿qué más? Y raíz y la memoria de intercambio swap. Nosotros, nosotros podemos decirle que queremos, queremos instalarla donde nosotros digamos. Se me ha olvidado hacer las particiones antes. Entonces lo vamos a hacer desde el propio instalador. Pero yo aconsejo, yo aconsejo siempre, yo aconsejo pues tener las particiones hechas antes desde Gpartner y luego solamente indicar los puntos de montaje. Pero bueno, vamos a decirle que queremos elegir. Le damos aquí en CDA. Nueva tabla de particiones, porque ahora mismo no nos deja, porque no hay ninguna tabla. Ya he dicho que como no he usado antes Gpartner, pues, pues no tenemos las particiones hechas. Vamos a decirle nueva tabla de particiones, MBR, mismamente para equipos antiguos. Le digo OK. Y tenemos 67 GB de espacio libre, que es el espacio que yo le he dado en la, en la, en la, de esta, ¿cómo se llame? En la memoria de, en la VirtualBox, en la máquina virtual. Bueno, con 67 GB vamos a darle la nueva. Para la raíz vamos a, la primera que vamos a crear va a ser la raíz. Y le vamos a, en 66 GB pues le vamos a dar en 30, ¿no? 25. 25 para la raíz. Primaria, al principio, S4, etiqueta opcional y punto montaje, raíz. Perfecto. Le damos a aplicar. Tenemos esta para la raíz. Ahora el espacio libre son 40 GB. Vamos a, en 67 GB. Vamos a, en 67 GB vamos a crear la home. La home, nuestra home. Pues vamos a decirle nueva. Eh, primaria. Al principio, S4. Etiqueta opcional. No, 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 no podemos poner nada. Podemos poner aquí home. Y el espacio si hay 41 GB, le vamos a poner 37. Aquí le vamos a quitar el 41 y 37. 37 y le damos a aplicar y el espacio libre de 4 GB le vamos a dar a la memoria de intercambio la damos aquí, la buscamos por donde estará, no la encuentro y no la encuentro, esto como puede ser, aquí está ok, 4 GB para la memoria de intercambio le damos a aplicar y ya tendríamos sda1, la raíz, sda2, la home y sda3, la memoria de intercambio, swap correcto, pues entonces continuar bueno, aquí dejamos marcado que el dispositivo instale el cargador de ranke group y como veis la marquita verde en swap la tenemos marcada valga redundancia, es decir que todo está correcto siguiente hace un resumen de lo que hemos hecho y de lo que va a hacer, vemos que está correcto siguiente, ¿estás seguro de que quieras continuar? sí, claro que sí su nombre, Yoyo el nombre de su ordenador antargos antargos virtual, vamos a ponerle antargos virtual, nombre de usuario Yoyo contraseña, una contraseña que nosotros veamos y ya está y solicitar mi contraseña para cerrar el sistema es decir, la pantalla del ojeo, la pantalla del ojeo pues sí, se la dejamos marcado para que nuestro hermano, hermana, prima, cuñado no pueda entrar a nuestro antargos siguiente bueno, le damos a guardar, mejor dicho arriba y ya está ya se estaría estaría iniciando el proceso de instalación y nos dará unos anuncios unas cositas para que vayamos viendo abajo una barra de progreso mostrando todo lo que va haciendo y es tan fácil como esperar simplemente y escuchar un poquito de musiquita ¿verdad? estoy pensando yo estoy pensando que si que con la música luego no puedo acelerar el video porque la música se escucharía no sé, no sé pero bueno, a ver si no tarda mucho a ver si no tarda mucho ojalá tuviera yo 300x300 que no lo tengo y si tuviera esa velocidad pues se bajaría en un pispas pero bueno, es como es una ISO es una ISO reciente dentro de la ISO trae paquete reciente dentro de lo que cabe tampoco se tiene que bajar mucho, mucho, mucho de internet que digamos para actualizar lo bueno de esto de las instalaciones por internet es que una vez terminada la instalación no tienes que actualizar el sistema porque está totalmente actualizado y simplemente pues ya nada más usar la distro e irla actualizando diariamente según nos sale el aviso de su propio de su propio de su propio ¿cómo se llama? avisador el aviso de su propio avisador madre mía que tontería bueno del del PAMAC el PAMAC el gestor de paquetes la GUI de Pacman llamada PAMAC de los chicos de Manjaro pues tiene un tiene la opción de avisarnos cada vez que hay nuevas instalaciones en mi caso siempre lo hago por terminal y bueno esto sigue para adelante instalando ahora mismo las Google las fuentes de Google 42% esperemos que no como veis aquí se está bajando a 1,98 MB por segundo esperemos que siga ese ritmo porque no tarda mucho algunas veces ha pillado que la conexión está un poco lenta esos días que tienen que tienen todas las conexiones ¿no? que te pillan poco lento y bueno aquí hay un debate alguna gente decía alguna gente decía que lo suyo es que Antergos viniera como otras distribuciones es decir una is una instantánea de una de de cómo está de cómo está ahora mismo cómo está la paquetería en el momento de lanzarla pero que no tenga que recurrir a internet ¿no? como ejemplo Ubuntu tú instalas Ubuntu desde la fecha tal lo instalas y recién instalado hay a suponer 10 MB de actualización o 200 pues que Antergos sea así ¿no? pero como Antergos se va a sanar y la filosofía de Arch es esta instalar desde Red ellos han seguido ¿no? y la gente de Antergos siempre ha dicho orgullosamente que son Arch Linux ¿no? y no quieren ser otra cosa pues entonces a mí no me parece mal lo que pasa es que para el que tenga una conexión de internet un poco lenta le va a venir la cosita pero bueno a fin de cuentas a fin de cuentas si si tú tienes una conexión lenta después de instalar Antergos o después de instalar Ubuntu lo quieras actualizar pues también te va a tardar lo suyo ¿no? así que estamos en la misma 70% esto va creo que va a tardar menos de lo que de lo que realmente yo pensaba entonces a lo mejor no tengo que acelerar el vídeo ¿no? vamos a ver qué música más bonita ¿verdad? esta es una versión electrónica de Intisado ¿de quién? ¿quién es la cantada más? Intisado no, no ¿cuál es el nombre del grupo? esto va terminando vamos a bajar la música que esto va terminando ya comprobando la integridad del delta seleccionado la habrá seleccionado yo no he seleccionado ningún delta pero bueno antargos ama numix como veis aquí bien en la pantalla fijaros que el icono de files de nautilus es distinto hay un fallito que si instaláis por ejemplo el tema de iconos numix y numix circle desde aur se quita si muestra correctamente la carpeta el icono de la carpeta en tu home en el dash de genome sel bueno vamos a ver esto ya está instalando instalando adguaita 1808 paquetes y va por 160 70 80 90 no no va a tardar mucho vamos a tener suerte vamos a hacer un tutorial de instalación más o menos lo único que tengo es la boca un poco así todavía porque estoy recién salido de una gripe de órdago pero bueno todo hay que pasarlo hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video. ¡Ay, ay, ay! Vamos a bajar, vamos a bajar, que ya está terminando. Está terminando ya. 796, 800, 806, 808, 808. ¡Qué alegría! Ahora seguramente dirá que está finalizando, limpiando los paquetes de la live, instalando group. Si no ha salido ya no me he fijado porque estaba yo ahí con la música ahí meneando la cabeza. Y bueno, realmente no tarda mucho si tienes una buena conexión. Lo que tarda más es simplemente bajarse los paquetes de la red. Esperamos que no dé fallo final. A veces da fallo final en ISOs anteriores. Muchas veces es culpa de los repositores porque no se ha podido bajar en el live los paquetes indicados. Ya hay algún atranquito que otro, pero normalmente los chicos de Antarcos cuando pasa eso suelen solucionar el tema. Por eso en el propio instalador CNG. Por eso cuando iniciamos la live hay que esperar a que el propio instalador CNG se actualice. Y para tener siempre el último donde han corregido todos esos errores. Ahí está, configurando nuevos sistemas, generando locales, ajustando el reloj del hardware. Esto ha sido cosa de cantar, ¿verdad? Así que poco a poco vamos a tardar. ¡Ay, qué alegría! Está hablando de jortado de arranque, ya está. Yo sí os aconsejo, aunque los chicos de Antarcos hacen un buen trabajo con su IGDM personalizado. Yo para mí, para mí, siempre lo que hago es quitar el IGDM. En mi blog tengo un tutorial en sanmorejockey.com como cambiar el IGDM por GDM. Quito el IGDM e instalo el GDM que es el gestor de login original de Genome, no el IGDM. Y no suele dar fallos porque a la hora de actualizar librería GTK, no por culpa de Antarcos, sino por los chicos de Genome, pues suelen romper el IGDM de Antarcos. Y si tienen GDM, pues no pasa eso. Entonces, yo suelo usar GDM. Ya a gusto del personal, si le gusta el IGDM porque es muy bonito y es además una pantalla de login que ellos ponen en movimiento, que cambian de fondo de pantalla, etc. Te gusta, déjalo. Pero en mi caso, no quiero tanta floritura en el gestor de sesiones porque solamente lo pongo para poner mi nombre. Lo uso en el momento de poner el login y ya está. No se suele ver para otra cosa. Entonces, lo quito y pongo el GDM. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que está actualizando las páginas, men! ¡Ay, actualiza ya! Como decía el otro día por la radio, no, el otro día, no, ayer, ayer por la radio, que también estuve en un directo antes, en solitario, antes de hacer el podcast, que es raro ver un Linuxero electrónico, ¿no? Porque el 99% de la gente de Linux son heavy, son metaleros, ¿no? A mí el heavy y el metal como que, como que no, el rock, heavy metal, el metal duro y todas esas cosas, ¿no? Yo soy electrónico, soy de house, soy de dance, soy de new disco, in the dance, es decir, todo este tipo, the house, todo este tipo de música, cuando quiero escuchar este tipo de música electrónica, ¿no? Normalmente soy de las décadas de los 80, 70, 90, es música pop, dance de aquella época, aerodance, ¿no? Pero que cuando ya, si me gusta un ratito de música electrónica, soy nuevamente de este estilo que está ahí escuchando el house, el deep house y el new disco. ¡Ahí está! Antergos, installer, confirmación. Instalación terminada, ¿quiere reiniciar el sistema ahora sí o no? Pues ya está, simplemente la diremos así y tendríamos nuestro, nuestro sistema preparado para disfrutar. Y esto ha sido todo, señores, para que veáis que una instalación sencilla es eso, sencilla, no tiene absolutamente nada de complicado. Eso sí, a mí se me ha olvidado por estar en VirtualBox, pero normalmente antes de instalar una instru nueva preparo las particiones desde el propio Gparte, desde la propia Live, abro la Live, hago las particiones y luego ya solamente indicar los puntos de montaje. Aquí lo he hecho en vivo, también ha sido bien para que la gente que no haga esto vea cómo se hace y ya está. Nada más, esto ha sido todo. Instalación DJ de Antergos. Instalación DJ de Antergos y nos estaríamos viendo en otro vídeo. Chao, chao. 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 Chao.